El domingo estaremos en una situación intermedia entre las altas y las bajas versiones, así en la ciudad de Vigo. Amaneceremos con esos cielos alternando nubes y claros a la mañana y situación que se mantendrá a la tarde. No descartamos que a la tarde se pudiera producir algún chubasco probable en cualquier punto de la provincia, como ven siempre más probable hacia el norte, pero no lo descartamos en ningún punto. Los vientos van a ser moderados, serán fuertes en las zonas del litoral, serán del suroeste y las temperaturas en esta jornada las mínimas bajan y las máximas apenas tendrán cambios. Así vemos la mínima para la ciudad de Vigo, 6 grados, 7 en Pontevedra, 8 en Villa García, al igual que en San Senso, 7 también la mínima que tendremos en Cangas, una mínima de tan solo 3 grados en Lalín. Las máximas sin cambios, 15 máxima que esperamos en Vigo, 14 en Pontevedra, al igual que en San Senso, Cangas y una máxima de tan solo 11 grados en Lalín. Esto es todo, gracias por su atención. Centro Inmobiliaria patrocina este espacio. Centro Inmobiliaria. Centro Inmobiliaria. Centro Inmobiliaria. Centro Inmobiliaria.